Si tu bajas pa mi bloque te el agua deja pisar Es que tu no eres de na' Deja tu paquete porque tu no corre a na' Es que tu no eres de na' Y tu crees que yo no se que tu mujer no esta de na' Es que tu no eres de na' Ustedes dicen que tienen y ustedes no tienen na' No se pueden comparar Dale baja pa mi bloque Te estoy esperando tengo los tigueriativos Moca con el contrabando Dicen que son rabia que se están buscando Será buscando a Nemo el papel peces limpiando Por eso es que yo me quillo con los guarés No tienen talento tan fuerte de genitales Manga tu cuchillo que yo mangué los metales Pa' llegar donde yo to' y tienen que dar muchos pedales Con la máquina cotorra ya tu sabes con quien ando Es que estamos controlando Que tu mujer esta bien de lipo Y la cara pa' cuándo Si tu bajas pa mi bloque te el agua deja pisar Es que tu no eres de na' Déjame tu paquete porque tu no corre a na' Plan plan Es que tu no eres de na' Y tu crees que yo no se que tu mujer no esta de na' Na' Porque tu no eres de na' Dicen que tu tienes pero tu no tienes na' Plan plan No se pueden comparar Sa' Deja de habla caballar que las mujeres están diciendo Di que tu no corre a na' Sa' No eres parasita y rebosa con nosotros le damos hasta a tu mamá No ve morita Que en la calle esta sonando que tu eres un malo corita Te vi en la discoteca con un flow de motorita Y las mujeres están diciendo que tu no prendes velita Mama grana Tu eres un gusano Que te quiere pa' ser bacano No pareces dominicano Y cada vez que tu fronteas siempre te metes en la mano Siempre te metes en la mano Si tu bajas pa mi bloque te el agua deja pisar Plan plan Es que tu no eres de na' Déjame tu paquete porque tu no corre a na' Plan plan Es que tu no eres de na' Y tu crees que yo no se que tu mujer no esta de na' Na' Porque tu no eres de na' Y se que tu tienes pero tu no tienes na' Plan plan No se pueden comparar Si tu bajas pa mi bloque te el agua deja pisar Plan plan Es que tu no eres de na' Deja tu paquete porque tu no corre a na' Plan plan Es que tu no eres de na' Y tu crees que yo no se que tu mujer no esta de na' Plan plan Es que tu no eres de na' Ustedes dicen que tienen y ustedes no tienen na' No se pueden comparar Toxic Crow La fucking máquina de cotorra La maldita máquina de cotorra Carlos, el prospecto Toxic Crow Nemesis, Block Studio Complo Records La compañía del dinero Danny Punto Rojo, Freddy Graves Yelpi Records, Carolina La Patrona La Sombra, Gino Humo El Gote, Titua Tabliero, Man Powell La Sombra, Gino Humo